www.feyyaz.com me ponen mi mano como sube a ver vamos hágale sube nomás déchate déchate no estará haciendo el mañanero ese no tiene horario el mañanero ese alco como anda trabajando de noche alguna falta haría ronda Ricky muévete ya estamos atrasados apúrate chaijo ustedes nos dejan dormir anda mañate te he no estará no no , no también no sí no 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 se lo haré. ¿No se lo haré? No se lo haré. No se lo haré. Estamos a sentarnos por ahí. Venga, a la derecha. Este es un lugar. No, ahí está. No, ahí está. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. 8 brutos ya no se porque me duelen los pies loco este bruto por algo eres mangoniado te has puesto al revés los zapatos este mangoniado has puesto al revés los zapatos es que es un balacuro de donde los embosas tonto y como yo a ver si les enseño a ser hombres que hacemos una magia suprema saca un elefante una orejita otra orejita chiquito saca la copa chiquito 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 es chiquito Vamos, 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 muchachos. A la rola, sí, a la rola, sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Este varón, hombre, pesadero. Ya, bueno, muchachos, vamos, vamos. Probe, probe. Ligientes. ¿En el auto? Ya llegamos, Probe. Ya llegamos, Probe. Ya estamos. Listos. Digención. Hijitos de aquí van a aprender a ser bien varones. Ay, probe. Ay, probe. A ver, muchachos. Primero vamos a hacer el calentamiento para después ir a la sala de pesas. Cinco, de pecho. Con cinco. Con cinco. Con cinco. Unos. Cuatro. Unos. Seis. Unos. Cuatro. Unos. Seis. Seis. Un chiquito mandarina, pero si pesa solo 10 libras. Mira, siento un brazo con una mano. ¿Qué pasa en fin? ¿Qué pasa en fin? ¿Esto caso se alza? Si esto es para cursos, mira, te voy a enseñar. Mirarás bien. Así mismo has de estar con tu esposa. Si, puedes alzar, si sabes qué hacer. Y bueno, mirarás bien. Así será rápido. Observaste. Para la próxima quiero ver a de los varones. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Gracias. 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 ahora no viene mandarina fruta y alito ya estáis voy a hacer el calentamiento y que estáis y que estáis y que estáis Especialmente, debemos ir a la máquina, ¡ahora! ¡Más duro, Betana! ¡Más duro! 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 Ve, a los que estamos aquí calentando, nos lleva ayerde. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, ya saben, suscríbanse, denle like y vamos a seguir dando más contenido para que se sigan riendo. También agradecer a todas partes del mundo, a los grandes países que nos sigan apoyando, gracias y darle muchos, muchos likes, inscríbete, quédate en casa.